Yo ya revé, calambó aquí, calambó allá, y ella me dice, lámeme más. Calambó aquí, calambó allá, y ella me dice, lámeme más. A mí es una de enfrente también, la del otro lado. Yo se lo llamo sabroso porque estoy enamorado. A mí es una de enfrente también, la del otro lado. Yo se lo llamo de enfrente porque estoy enamorado. Calambó aquí, calambó allá, y ella me dice, lámeme más. Calambó aquí, calambó allá, y ella me dice, lámeme más. Arriba, lámeme más, es un bandido, es un bandido. Le gusta de todas maneras, bueno pues. Hay algunas que le gustan con escuela y sin escuela. Pero a la que no le gusta, yo la lámpo como quiera. Hay algunas que le gustan con escuela o sin escuela. Pero a la que no le gusta, yo la lámpo como quiera. La lámpo aquí, la lámpo allá, y ella me dice, lámeme más. La lámpo aquí, aquí, la lámpo allá, y ella me dice, lámeme más. La lámpo ahí, que lámeme, lámeme más. La lámpo ahí, que lámeme, lámeme más. La lámpo más arriba, hombre, de él. ¡Qué bueno! ¡Apúyalo! ¡Qué gran día! Y esa es la chanera, felicitaciones para esa gran cabra, y esa hermosa mujer, en su cumpleaños, muchas felicidades. Aquí está la charela, la número uno de aquí de Estados Unidos. Y en la verdad, me sumo de vos. Y yo me... ¡La chacharera! Y me dijo una mujer, lámeme como tú quieras. La lamo aquí, la lamo allá, y ella me dice, lámeme más. La lamo aquí, la lamo allá, y ella me dice, lámeme más. ¡La lamo aquí, la lamo allá! Y ella me dice, lámeme más. La lamo aquí, la lamo allá, y ella me dice, lámeme más. ¡Que lámeme, lámeme, lámeme más! ¡La lamo más! ¡Que lámeme, lámeme, lámeme más! ¡La lamo más! ¡Ay, hombre! ¡La lamo más! ¡Qué bien!